Estábamos acá y yo le digo al señor de acá, Aritire, le dije, Aritire, ese transformador está botando como un pequeño humo blanco. Después, duró un rato, y le dije, va a explotar ese transformador. Y así me hubo, ¡pum!, una explosión, tiró eso acá, vea que casi cae a esta casa, y esas casas que están aledañas ahí al lado. ¿Es cierto que ustedes le pedían a las autoridades competentes de que le hicieran el cambio de este poste de energía? Hace un tiempo, sí, que me han hablado de eso. Que eso siempre, que siempre le ponen tiempo, le ponen plazo. Hasta que sucede siempre lo peor. Claro que sí. ¿Qué peligros representaban? Por muchos peligros, porque hay dos casas, un taller, con muchos vehículos, entonces muy cerca de nosotros. La gente que transita, y la gente que transita mucho de zona franca, ¿por qué que transitan? En el momento que se cae el palo de luz, ¿habían personas que transitan? En ese momento, por suerte, no.